¡Suscríbete! ...con la exhibición de mayo que se llama Carrera Libre. Y el propósito de esta exhibición, junto con todo el concepto de estas áreas, es que se va a dedicar a la actividad deportiva. Ahorita estamos inaugurando Carrera Libre, que es atletismo. Es completamente una competencia de carreras. ¡Suscríbete!